Comprendo que tus besos jamás han de ser míos. Comprendo que en tus ojos no me deberé jamás. Y te amo hoy en mis locos y ardientes de escuadillos. Bendigo tus deseos, adoro tus desvíos. Y te amo hoy en mis locos y ardientes de escuadillos. Bendigo tus deseos, adoro tus desvíos. Y en vez de amarte menos. En vez de amarte menos. En vez de amarte menos. Te quiero mucho más. Amarte menos. 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 Y en mis locos y ardientes desvalíos Bendigo tus desmenes Adoro tus desmíos Y en vez de amarte menos Y en vez de amarte menos En vez de amarte menos Te quiero mucho más En vez de amarte menos Gracias por ver el video Gracias por ver el video